Hola amiguitos, vamos a hacer una maqueta de una cetadura de dientes que no tiene lámios aquí, sin caries, y aquí se pilla lo que me gusta en total, la botella, la llena de un adulto, así como esto, así como esto. ¡No hay que reír! Terminemos cepillar, no cometas, disfrates después de cada comida, o si come chocolate, te tienes que cepillar cada día, levantarte cada noche al acostarte, te tienes que cepillar, cepillar si los dientes es cuestión de obligación, no abran de las enfermitas, ni dienticos, ni caditos, ni las calles. Mira que las bolitas están, están, está tenis, se están comiendo, muy chocolate, un punto de helado, gaseosa, chupetín, caramelos. No, así me pide que te le, ya comiste, también yo te lo pide. No, nunca quédeme mar 거예요, deja ver. Así me pide que se le nega. ¡Ya listo! ¡Dientes limpios! ¡Dientes limpios! Después de comer nuestros dientecitos, queda resto de comida. Que si no lo cepillamos a tiempo, se convierte en caries. Ahí Raquelita está colocando los restos de comida entre los dientes. También de las encías, también se queda restos de comida. ¡Está! ¡Me muevas otra pasta! ¡Mucha! ¡Te voy a hacer una recita! Ahí Raquelita está imaginariamente colocando la pasta. ¡Ya! Así cepillamos en bolita los molares, los incisivos y los caninos. Todos los dientecitos. Después, al final, la lengua. Retirarlo así la comida. Pero nos damos cuenta que hay restos de comida que no salen con el cepillado. Como por ejemplo aquí. Cepilla todos los dientes, Raquelita. ¿Qué es eso, Raquelita? El hilo dental. Ahí está el hilo dental. Vamos a pasar entre los dientes. Y vamos moviendo. Así, en todos los dientecitos. Ahí está, ¿ves? Un pedazo de carne que no ha salido con el cepillado, pero con el hilo dental sí vamos a sacarlo. ¿Ya ves? ¿Ves, Raquelita? ¿Quieres cepillar la lengua? Ajá, la lengua también tenemos que cepillarla. Listo. ¿Por qué no se cepilla los dientes días? ¿Por qué no se cepilla los dientes días? ¿Por qué no se le cae?